Victoria clara, contundente, demoledora y con autoridad de Alianza Lima sobre Comerciantes Unidos. En uno de esos errores defensivos que a veces se le da al cuadro de Restrepo, no es primera vez que le sucede, a los tres minutos mano a mano de Palacio por un error defensivo por una desinteligencia y el 1 a 0 para la visita. A remar contra corriente el cuadro íntimo jugando de local en Villa del Salvador. Pero tiene fútbol Alianza, tiene alternativas, tiene cambio de ritmo, tiene talento, tiene movilidad de sus delanteros, tiene capacidad de resolución. A los 23 minutos ya encontraba la igualdad a través de Hernán Barbos. El 2 a 1 llegó seguidamente luego de un autogol provocado por Waterman, que cada vez juega mejor. Va a todas, gana en velocidad, gana por potencia, gana por banda, gana por el medio. El 3 a 1 lo marcó Gabriel Costa luego de iniciarla él, recuperando una pelota y recibiendo una devolución. Así se fueron al descanso y el cuadro íntimo definitivamente en el segundo tiempo solo consolidó su ventaja. Pero hubo una diferencia. Este equipo de Restrepo formó con Ramos, Garcés y Freites de centrales y Lagos por izquierda. En el medio campo tuvo a Regi, tuvo a Gabriel Costa como interior, tuvo a Kevin Serna recostado por banda derecha, a Waterman recostado por banda izquierda, a Hernán Barbos como centro atacante, pero recogiendo sus unos metros por momentos. Y definitivamente en lo colectivo Alianza encontró los caminos del gol con suma facilidad. Y puso en evidencia la fragilidad, el desorden, la desinteligencia de la defensa de Comerciantes Unidos. Alianza pudo anotar más goles inclusive si hubiera querido, pero está claro que le sobra nivel al cuadro íntimo en el campeonato local. Tomando en cuenta que el líder absoluto era universitario, ahora comparte la punta con Cristal y Sport Huancayo. Trece puntos cada uno. Alianza Lima ahora sumó doce. Ya está en la pelea por el primer lugar. Y después vienen equipos con ocho puntos. Ya se empieza a marcar una distancia entre los cuatro primeros lugares y el pelotón de mitad de la tabla. Entonces, en el cuadro íntimo, para tomar en cuenta, le funcionó el sistema con cuatro al fondo. No es obligatorio que el técnico tenga que jugar con tres para poder tener carrileros con Lavos y con Kevin Serna. Perfectamente puede funcionar Kevin Serna como volante de segunda línea abierto por derecha. Un volante extremo por izquierda que puede ser Waterman. Un media punta como Gaby Costa y un punta como Barcos. Mención aparte a Regi. Anotó, se dedica a jugar, ya no pega tanto, parece regular las revoluciones, va a ser muy útil para Alianza Lima. Cinco a uno, marcador que describe la diferencia entre íntimos y los recién ascendidos de Comerciantes Unidos. Síganos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha. Gracias. 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 Gracias.